La copresentadora más famosa de la televisión, Belén Esteban, ha confesado este sábado algunos detalles sobre su vida antes de pasar por rehabilitación. Belén, entre otras muchas confesiones, ha reconocido que tomaba cocaína antes de salir a bailar en el programa Mira Quién Baila, y que tras el baile, de lo único que tenía ganas es de seguir tomando droga. Además, la copresentadora ha afirmado que en España es muy fácil conseguir droga, y que han sido muchas las personas de las que se han alejado porque lo único que le aportaban era más droga. Belén también se ha atrevido a comentar la política actual española, y ha confesado las palabras que intercambió con Rajoy en una fiesta a la que ella también estaba invitada. Esteban le dijo al presidente que Bárcenas se la había jugado, a lo que él contestó afirmativamente. Entre otras confesiones, también relató que durante la recuperación se planteó muchas veces abandonar el mundo de la televisión y cambiar de trabajo, pero que gracias a ese trabajo ahora tiene muchas cosas que debe agradecer. Finalmente, Belén Esteban ha explicado los planos que tiene para su hija Andrea, a quien tiene intención de mandar a Canadá para que sea independiente y viva la vida.